Me llamo Ana, estamos en Teodilina, Santa Fe. Me gustaría seguir la carrera de administración bancaria y la charla me gustó mucho porque me sacó muchas dudas de lo que tenía, que pensaba que no iba a poder tener una buena salida a laborar, pero estuvo muy buena y me sacó muchísimas dudas. Gracias por venir a darnos esta charla que fue muy interesante y que en el pueblo por ahí es difícil conseguir alguien que te dé una ayuda, una opinión para poder seguir el camino que vos querés seguir. Gracias.